Es muy importante darle una clara señal a las reuniones colombianas de que aquí el tema no está muerto, que se está estudiando la mejor solución. El Centro Democrático recibe muy positivamente la propuesta del doctor Horacio Sena, de que haya, le acaba de repetir también la senadora Claudia López, de que haya tres curules de circunscripción territorial para San Andrés una, la Amazonía otra y la Orinoquía otra. El Centro Democrático tiene una diferencia, que pedimos la comprensión del doctor Horacio Serpa, de la bancada liberal y de la bancada verde. Nosotros, por conducto del senador Macías, hemos venido proponiendo la reducción del Congreso. No nos quedaría bien votar que estas tres curules aumentaran el tamaño, el número de senadores. Entonces, para ser consecuentes, aprobando una proposición que consideramos razonable para esas tres regiones de la patria y al mismo tiempo ser consecuentes con nuestro principio de no aumentar el tamaño del Congreso, al contrario, si por nosotros fuera, se disminuirían. Nosotros propondríamos a esa comisión que acaba de nombrar el señor presidente que se estudie la propuesta del doctor Horacio Serpa con esta modificación, que esas tres curules de circunscripción territorial se resten de la 100 de circunscripción nacional. Gracias, presidente.